El evento me ha parecido bien porque hemos recapitulado parte de los problemas del agro y hemos sostenido una propuesta unitaria que el proyecto Chinecas tiene que tener junto con Chaymochic una sola bocatoma para de esa manera acortar las diferencias tecnológicas y de desarrollo que se han producido durante este último periodo que nos ha permitido retrasarnos más de 25 a 30 años en la actividad productiva y económica de toda la ciudad y de la provincia no solamente del sector agrario. Entonces creo que es un tema central si no nos ponemos de acuerdo en esto. Por eso creemos que el alcalde tiene que estar a la cabeza, a la cabeza de la unidad del pueblo de Chimbote donde también tiene que estar el partido aprista. Aquí no creo que los apristas de Chimbote estén en contra del desarrollo agrario. Ha sido su gobierno que en la primera etapa nos quitó la bocatoma y en esta segunda etapa nos quiere quitar ya con razones extralegales decir que la administración y la gestión gerencial de las aguas del río Santa son de ellos cuando ellos reciben agua por traslase. Jamás han recibido agua porque finalmente si no le hemos dado a nosotros no tenían agua. Eso me parece absurdo, incorrecto y realmente hasta provocador que ellos por recibir agua por traslase y tener una estructura agraria más desarrollada que nosotros y la inversión de capitales extranjeros y que hoy producen extraordinarias ventas que tengan que cambiar la cuenca pretendiendo que el agua llueva hacia arriba y que los burros ya no rebusen sino que mugen. Por favor, no nos provoquen a los antesinos que somos gente noble y buena que estamos dispuestos a compartir las aguas, nuestras aguas, pero en la administración tenemos que ser nosotros los que tenemos que administrar las aguas. Creo que esta vez hay otro ingrediente, el ingrediente de las cuencas. Yo creo que en este sentido hay una responsabilidad de la región. Yo creo que la región tiene que ayudar también a que se resuelva este problema unitario. Yo creo que finalmente el pueblo de Chimbote va a dejar de lado todos los aspectos secundarios y vamos a finalmente tener una sola propuesta unitaria desde la región y desde el municipio. O en todo caso, no ingresar a temas que nos distraen, que no ayudan a la unidad y buscan a la diferencia. El jueves, en nuestro cierre de campaña, aquí en la calle Elías, aquí en la primera cuadra, estamos seguros que vamos a tener un pleno muy importante de gente que nos acompaña y con la garantía de poder desarrollar y llegar a ganar las elecciones municipales porque nosotros hemos logrado sintonizar lo que el pueblo quiere, más obras sin robar.